Iniciamos con el desarrollo de toda la información del día de hoy, lo hacemos precisamente con nuestra imagen del día, la cual se registra en la vía Curos Málaga, donde este derrumbe que ustedes ven en sus pantallas y que se presenta en el puente llegando al sitio conocido como el tope, tiene completamente cerrado el paso vehicular. Se espera por parte de la comunidad que en las próximas horas con maquinaria de la gobernación de Santander se pueda dar apertura a este importante eje vial. Imagen del día en Oriente Noticias.